Se trataba la exposición del subconsciente, puede que esté mal, puede que no, no sé. Y de los sueños, porque haz de cuenta que yo leí un libro que me gustó mucho que se llama Why We Sleep. Ok, ¿Por qué dormimos? Traducido. ¿Por qué dormimos? Bueno. Y pues me gustó mucho, el libro me sirvió de inspiración y pues de ahí estaban basadas la mayoría de las obras. ¿De qué trata el libro? Bueno, el libro trata de, por ejemplo, te explica la importancia del sueño de una manera muy digerible. O sea, no te lo explica como con palabras científicas, es decir, está muy fácil de leer. O sea, la importancia del sueño en cuestión del descanso o del sueño de soñar. De dormir también, de soñar, de, te dice como... De ese tiempo, ¿no? ¿Cómo? De ese ritual como ser humano. Ah, sí, de, de, pues cuando te da jet lag y cosas así, te explican un chorro de cosas, no sé, de la cafeína, de, te ponen estudios y así, te los, te los, te los explican muy bien. Sí. Y pues me interesó mucho todo eso porque, no sé, a mí, pues esa onda de los sueños, siempre me ha encantado el arte surrealista. Y eso de los sueños, yo soy una persona que duermo demasiado, duermo como dos horas al día. Tú puedes dormir así que es, así que en cuanto te duermes, o sea, en cuanto te acuestas. No batallas para dormirte nunca, es como que ahí, si te digo, hey, fuga a dormir aquí en el sillón, te acuestas y ahí queda. Y luego me subo un carro y me arrulla el carro, o sea, me duermo en todos lados, duermo demasiado. Ok. Entonces, pues siempre tengo como sueños bien random y así cosas y, y es algo que me, que me gusta mucho porque, que, que me inspira, pues me levanto y digo, ¿por qué soñé esto? O sea, creo que nadie entendemos nuestros sueños. No. Y, y pues es algo muy extraño, por eso. El sueño es un arte. Por eso digo lo del subconsciente, pues. Sí. Cuando, te, pues dicen que, que los sueños son para, para digerir nuestras emociones. Ajá. Entonces, pues los escenarios que te ponen tus sueños y esas cosas, para mí es, a eso me refiero con subconsciente, ¿no? Sí, con el consciente dormido, vamos a poner eso. Consciente dormido, pues. Sí, sí, que no, Lara, no sé, o sea, ustedes van a, van a corregir, espero que sepan. Sí, pero, pero sí me estabas comentando de, 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 de esta. Bueno, antes de eso quiero hacer énfasis en, en lo del jet lag. Hace poquito descubrí que, eh, el tener una dieta te ayuda al jet lag porque tu cuerpo interpreta a qué momento del día le, le das alimento. Entonces, por ejemplo, si, si viajas y allá, por ejemplo, comes aquí, ¿no? De que las tres. Entonces, viajas y allá son las, qué será, ocho de la noche, pues te tienes que esperar a que te toquen la comida o comes lo que comes normalmente a las ocho de la noche en tu casa para que tu cuerpo diga, ok, son las ocho de la noche. Entonces, ya es hora de dormir. Entonces, eso te ayuda al jet lag, curiosamente. Pues, pues, también es, es lo de, lo de la. Lo que te despiertas hasta dormirte o qué. Sí, o sea, porque tienes que, pues, dormirte cuando no hay luz. Ajá. Porque tu, tu reloj circadiano, o sea, que es de que lo. Se mal tripea, ¿no? Ajá, se te lo, lo tienes todo. Cuatropeado. Ajá, está difícil de, de volverlo a poner en. Sí. Sí está. De hecho, o sea, sin el jet lag, yo creo que si un día llegas a batallar para dormir, ya lo acarreas como una semana ya a esta edad. Ay, no, yo las personas que me dicen que batallan para dormir, siento que es una tortura. O sea, yo, si yo durmiera mal fuera, las veces que he dormido mal, no sé, a mí me hace muchísimo la cafeína, por ejemplo. Y, no sé, me tomo un café a las seis y no puedo dormir toda la noche. O sea, y vivir lo que viven esas personas que tienen insomnio y esas cosas, para mí es horrible. Sí, o sea, para mí es un martirio no poder dormir. Es como, no, arruina mi, mi, mi transcurso de cómo controlo mi vida, ¿sabes? Sí, pues, o sea, el libro ese te explica qué, qué pasa si no duermes. O sea, que, que, básicamente que te vas a morir a tempranar si no duermes. Sí, sí, o sea, y muchas, muchas relaciones con el sueño vienen a raíz de, de análisis de las enfermedades a, a temprana. O sea. Alzheimer y todo eso. Sí, sí, entonces es como que. Que es muy importante. Sí, se siente ambiguo, pero a lo mejor sí hay una justificación, ¿sabes? Sí, está padre porque yo decía, ay, qué chilo dormir, yo duermo muy bien, o sea, hasta duermo demasiado. Pero el, el leer eso que, de todas las cosas que, que, que hace tu cuerpo mientras estás dormido y ver la importancia, sí te hace como pensarlo dos veces cuando te vas a desvelar. Yo era una persona que, pues, hoy nocturna, o sea, yo trabajo de noche. Cuando pintaba mejor a las cuatro de la mañana, punto. Pero, pues, leí eso y dije, pues, oye, tengo que cambiar mis hábitos. O sea, no, no puedo estar durmiendo así. ¿Y por qué tienes que dormir cuando no hay sol? O sea, entiendo que es algo como natural, fisiológico, la interpretación de tu reloj, como decías ahorita. Pero la gente, hay gente que duerme al revés, o sea, hay gente que trabaja de noche y duerme de día. O sea, ¿hay un impacto también en ese sentido o puedes acostumbrarte a tener ese estilo de vida? Pues me imagino que con pastillas. Pero, pues, es que es importante por, por eso de, por tu metabolismo y todas las cosas que hace tu cuerpo cuando estás despierto y cuando estás dormido son diferentes, pues, entonces se saca de onda si tú, si tú sigues despierto y, no sé, de que, ay, ya tengo que, por decir algo, ¿eh? No, no es como lo que es. Un ejemplo. Ajá, un ejemplo. Sí. No sé, yo ya tengo que, mi cuerpo tiene que digerir esta comida, pero tengo que estar dormido para eso y estoy despierto. O sea, entonces, no, no sigue su ciclo natural, pues, está, tiene esas cosas que no deberían de estar ahí. Y, pues, no sé si conoces a alguien que trabaja de noche, así, que, que tengas esos turnos tan... No. Pues, la verdad es que la mayoría no están... No están cuerdos. No, no cuerdos, pero... No están bien... No están bien, los ves... Fisiológicamente. Ajá. O sea, los ves cansados o los ves desanimados y es por eso, pues, tú tienes que estar encerrado todo... Enterrado. Encerrado todo. No antojen. Todo el día trabajando y sales en la noche y no te pegó el sol en todo el día, no tuviste tu vitamina D. Sí, 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 de hecho, los índices de depresión con gente que le da menos el sol al día son bastante altos. En Seattle hay una cantidad de asesinos seriales que rebasa toda la cantidad de asesinos seriales en Estados Unidos por el tema de que el olor está al sol. O sea, es un indicio, pues, no necesariamente tiene que decir eso. No me da el sol. La verdad es que no conozco, pero, pues, ajá. Acuchillado en la noche. No me da el sol. Es como, no sé, hay cosas que no podemos explicar. También, por ejemplo, hay un análisis... No sé si tú seas de esas personas que crean las energías o no. Depende de qué estemos hablando. Así de que medio o mala vibra esa persona. O medio buena vibra. Pues sí, es como la intuición, o sea, que ves a alguien y sientes como por su postura, por su manera de verte, por muchas cosas, es la vibra, ¿no? Sí, pero tú no lo ves como energía, ¿o sí? No. Creo que no sé lo suficiente para hablar del tema, pero... Pero no lo ves así en tu vida cotidiana, pues. No, porque, pues, no. No, la verdad, no. O sea, como eso de las piedras, ¿no? Con los cuarsos y eso. Pero yo, la verdad, eso no lo entiendo porque, pues, yo trabajo con piedras y es como... Pues no, o sea... Ajá. Acá te pasa, no te lo conocí. Sí. Lo que quería dar un ejemplo de las energías es que, continuando con el tema este de cosas random que a lo mejor pueden tener o no una inherencia en tu estilo de vida, hay un experimento que se llama... Los secretos del agua, se llama el libro, que la verdad, no me acuerdo del autor, que es un autor japonés o oriental, es la palabra, asiático, asiático, oriental es la comida. Y yo... Oriental, el platito. Y lo que hace este libro es un experimento en la molécula del agua, pero pone la tangibilización visual también. Básicamente consta en que tú agarras dos jarrones de agua y les pones arroz. Creo que sí era. Arroz y a uno lo tratas bien todos los días, lo saludas, dices, buenos días, ¿cómo estás, mi amor? Ah, como las plantas que les tienes que hablar bonito. Efectivamente, como las plantas, que sí es cierto. Sí es cierto. Con razón, todas las palabras de mi casa están muertas. Puedo confirmar. Entonces, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que al que le hablas feo o incluso lo ignoras, se va deteriorando su calidad de... O sea, visualmente se ve deteriorado, pues. Y molecularmente cambia la molécula del agua. Y es como, ¿qué pedo? O sea... Había escuchado algo por las vibraciones de cómo hablas, ¿no? De que si hablas más fuerte se hace todo feo. Ah, no sé. O sea, es que hay cosas... Era algo de vibraciones. Hay cosas que yo digo... No lo que yo vi. Yo digo, hay... O sea, así... Es parte de la mecánica cuántica, creo que es la ciencia que estudia este tipo de cosas, como las dimensiones que no podemos ver, que es como que a la madre. O sea, nosotros solamente tenemos la tridimensionalidad de que entendible, ¿sabes? Como seres humanos. Ahora, ¿qué cosas hay fuera de que pueden manipular otras dimensiones que infieran en la tridimensionalidad en la que nosotros vivimos? ¿Sabes? Como la magia negra o la magia blanca. Es como que, ¿cómo estas cosas materiales pueden imbuir en otras dimensiones que afectan a la misma dimensión que yo vivo? Bueno, que veo. Pues no sé, como por ese tipo de cosas de los cristales, lo siento los que usan cristales y se sienten ofendidos por mi comentario. Pero siento que sí es un poco como placebo, ¿no? Que tú piensas eso de que me siento bien y esto me va a quitar mis preocupaciones y tú lo proyectas, pues, lo que quieres sentir. Yo siento que ese tipo de cosas son más de ese estilo. Pero quién sabe. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor estoy mal, así es. A lo mejor sí. Lo que yo pienso por lo que he visto hasta ahorita. Es que sí se ve... Corríjanme los que quieran, estoy dispuesto a escuchar sus propuestas. Pero es que sí se ve ridículo, ¿sabes? O sea, desde un punto de vista objetivo crítico, sí se puede llegar a ver ridículo. Como que esto material va a influir en cómo va a ir hoy. Sí, sí está raro. Pero en algún sentido tiene que tener eso. O sea, estoy seguro de que es por algo. O sea, algo de haber detonado esa... Creencia. Sí. Lo voy a investigar. Pues no sé, pueden ser los... ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, la tenía en la cabeza. Los... Cómo está estructurada la piedra, pues. Las capas. No. No sé, por ejemplo, que el cuarzo es más frío que esta piedra. O sea, ese tipo de... el sentimiento que te da el tocar la piedra. Sus propiedades, propiedades. Eso era. Sí, puede ser. O sea, igual cuando dices que tocas la arena con los pies, es por algo también. Es como que, ajá, estás cerca de esto. Y por algo... O sea, está extraño, pues, poder manifestar ese tipo de interpretaciones con algo material. Pues sí. Pero quién sabe si sea un placebo o no. A lo mejor es como una deidad, ¿sabes? En plan, si crees en ella, es verdad. En plan... En plan, ¿sabes? Es como te digo, wifi. Que error.